A ver, sargento letargo, ¿de quién se les acusa? Nosotros le acusamos a él, abuso de autoridad, silencio, escándalo de la vía pública, se estaban peleando ladrillazos. ¡Mentira! ¡Orden! Es que no eran ladrillos, eran taniques, señor juez, por eso la justicia siempre está mal, y todo sube, sube la gasolina, sube la carne, y a nosotros no nos aumentan los sueldos, pero eso sí, vienen los americanos y todo para acá. ¡A éste me lo guardan! ¡Es comunista! ¡No es comunista, rey! ¿Nos encierran a todos o no nos encierran a ninguno? ¿Verdad, compadre? ¿Verdad, amor? ¡Va a estar todos! ¡A la Bartolino! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no vengo con ellos, voy a encontrar a mi mujer con otro y quiero levantar un acta. ¡Cállese, camine! Señor, mi mujer me engaña. ¡Claro! Con esa cara... ¡Ay! Permítame, señor juez, yo me hago cargo de la situación. ¿Cuánto es de multa? Usted sí es una persona decente. Dígame. Luego, luego se le ve. Ahorita arreglamos lo suyo. Pero es que quiero que salgan todos. Usted es extranjero, ¿no? Podríamos aplicarle el 33. No, señor juez, yo quiero pagar la multa. De veras. Bueno. ¡Ahorita arreglamos! ¡Ahorita arreglamos!